Ella le pidió que la llevara al fin del mundo Él puso a su nombre todas las olas del mar Y se tira un segundo Como dos desconocidos ¿Es agradable o no es agradable? ¿Sí? ¿Quiereis algún aroma? ¿Algo que recordase algo? Y en final En la cuenta del olvido No tanto ruido El final llegó el final Mucho, mucho ruido Ruido de ventanas Unidos de manzanas Que se acaban por pudrir Mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido Tanto ruido y al final Por fin, de fin Tanto ruido y al final Un accidente Se perdieron las postales Quiso carnavales Y encontró fatalidad Porque todos los finales Son el mismo repetido Y con tanto ruido Y con tanto ruido Lo escucharon el final Descubrieron que los besos No sabían a nada Hubo una epidemia De tristeza en la ciudad Y se boraron Y se boraron las pisadas Y se apagaron los latidos Y con tanto ruido No se oyó el ruido del mar Mucho, mucho ruido Ruido de tijeras Unidos de escaleras Que se acaban por bajar Mucho, mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido Tanto ruido y al final Por fin, de fin Ruido de tijeras Ruido de estaciones Dale, dale Ruido de amenazas Ruido de escorpiones Tanto, tanto ruido Ruido platos rotos Ruido años perdidos Ruido viejas focos Ruido de termino ¡Vamos allá! Ruido de cristales Ruido de gemidos Ruidos animales Contagioso Ay, tanto, tanto ruido Tanto, tanto ruido Ruido introvertido Ruido del pasado Desgastado Ruido Ruido de conjuro Ruido mal nacido Ruido tan oscuro Ruido, ruido, ruido ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!